Este Real Madrid, en un partido en el que golea 5 a 1, en el que da la sensación de haber tenido el control del juego casi todo el partido, no logra evitar que Courtois aparezca en momentos determinantes. Le han rematado hasta en 10 ocasiones y el Belga ha sido fundamental en 4 o 5 de esos remates. El guión habitual, el guión habitual. Pero además, fíjate en una cosa. Hoy Ancelotti tenía muy claro que no quería bromas. Me consta que el enfado de los dos últimos partidos de Ancelotti ha sido gigantesco y hoy no quería bromas. Esa es la razón por la que vuelven a jugar juntos en un partido sin trascendencia. Simplemente bastaba con ganar a un equipo escocés que era el último de la tabla. Vuelve a poner juntos a Kroos y a Modric y a Valverde en el centro del campo. Los tres juntitos. Por ahí ya no pasa a Chouameni y por ahí ya no pasa a Kamavinga. Chouameni está lesionado. Kamavinga, que el otro día jugó, ya no está ahí. Ya no vemos a Rudiger en el centro de la defensa, se lo asegura. Ya no vemos a Lucas Vázquez hasta la segunda parte y se asegura con Carvajal por la derecha. Y arriba los tres que tiene porque Benzema no está para jugar. Yo creo que tiene, como decía el otro día un amigo mío, tiene Mundialitis aguda. Es lo que tiene Karim Benzema y por eso no termina de jugar. Hoy ha jugado la segunda parte unos minutos. No quería ningún tipo de bromas. Y aún así, algún tipo de dificultades y algunos balones que ha tenido que salvar Courtois más allá del penalti. Este es el Real Madrid de la primera parte de la temporada. No termina de poner el pie en el acelerador a tope y eso se acaba apagando. Y cuando hace un mes discutíamos porque el Real Madrid había ganado todo y yo os decía que no le veía fino, al final han venido dos, tres equipos que le han dicho no estás fino. Y precisamente no eran equipazos los que venían a decírselo. Con lo cual hoy no querían experimentos y aún jugando con todo ha tenido momentos de apuro. No creo. Perdón, pero yo no vi al Madrid sufrir ni un minuto. Ah, que Courtois ataja un penal que sí tapa. Después del 2-0 que hagas ese penalti y lo tenga que parar Courtois. Y luego, un segundo, Courtois hace, lo ha dicho Ricky y lo hemos visto en el resumen, Courtois hace tres paradones en la primera parte. Yo estoy de acuerdo con Ricky que fue un partido raro. Fue un partido raro estoy de acuerdo, pero cuando va 1-0 tapa 1 Courtois. Cuando va 2-0 tapa el final, pero no es 1-1 y te rematan 10 veces. Es que es muy fácil hablar con un 5 a favor. No, 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 hay que ver los juegos. Es muy fácil hablar con un 5 a favor. El Madrid sí tiene momentos en que seguramente interviene, pero no sufre nunca. O sea, el Madrid no sufre nunca en ningún punto del partido. Miguel, con el 2-0, ¿qué te fuiste? ¿A comer o te fuiste al baño? No, con el 2-0 viene el penal. Con el 2-0 viene el penal, lo detiene Courtois, pero con el 2-1 el Madrid de todos menos hubiera ganado así de cómodo. Porque sí, yo coincido contigo en que Ancelotti manda un mensaje de... Pero ¿quién te lo está negando? Vamos, vamos serio, vamos serio con todo. ¿Quién te lo está negando? Pero yo creo que el Madrid no sufre en ningún momento del partido. Miguel, Miguel, que te pierdes, que ¿quién te lo está negando? Un equipo que gana 5-1 no le puedes decir que ha hecho un mal partido jamás. Pero que este Real Madrid tiene lagunas y que no aprieta el acelerador como le esperamos cuando empiezan los partidos de la forma que lo empieza, no me lo negarás. Bueno, yo creo que hoy el Madrid juega un partido muy serio. Creo que el Madrid no juega... Ya me has contestado. No juega... A ver, entonces ya no sé, ya no entendí cuál es tu punto. Pero a ver... Yo digo que el Madrid no sufrió en ningún momento y tú dijiste que el Madrid sufrió apuros. Para mí el Madrid, a pesar de que sí Courtois interviene varias veces, no sufre ningún apuro. O sea, el Celtic nunca hubiera tenido oportunidad de ganar ese partido de ninguna forma. Yo a ver, yo no coincidiendo tanto con que el Madrid tiene que jugar mejor, porque yo no me voy a meter en el asunto de las formas. Yo creo que el Madrid juega así. Yo hoy lo que no le vi al Madrid, Ricky, no sé de qué lado te vas a poner tú, es ese control de partido que suele tener o que debería de tener al ritmo que quiera jugar el Madrid. No importa el ritmo, no importa la forma. No puede ser que ganando 5-1 te rematen 10 veces a tu portería y que tu arquero tenga que tapar 4 o 5 pelotas de gol. Eso sí tiene que preocuparle a Carlo Ancelotti. Claro que le tiene que preocupar, porque este equipo de Celtic es un desastre. Los dos equipos de Escocia, entre los dos han sumado solo dos puntos y no es casualidad eso. Es un equipo que por alguna razón terminó último en este grupo, porque es un equipo que da lástima. Al margen de todo eso, yo lo único que quiero agregar, diferente a lo que han dicho los muchachos, es que el Real Madrid ya estaba clasificado. El Real Madrid ya está primero en la liga y el Real Madrid, que creo que lo dijo Manu, no solo Benzema, hay un montón de jugadores que están pensando en el Mundial. Y que al final del día están regulando todos estos partidos para complacer a Ancelotti, para terminar primero, para terminar primero el grupo que lo hicieron. Y después va a ser Borrón y Cuenta Nueva en la próxima temporada. El Real Madrid, la vara siempre está muy alta, es el campeón de todo y lógico que se le va a exigir. Pero hizo lo que tenía que hacer, desde mi punto de vista, en un grupo débil, es cierto, pero termina primero, que era lo que todos suponíamos y era lo que todos esperábamos. Que tiene para mejorar, sí, que cometió errores, sí, ante un equipo muy débil. Que Courtois vuelva a ser la figura, sí, pero Courtois fue la figura ante el Paris Saint-Germain, Courtois fue la figura ante el Manchester City, Courtois fue la recontrafigura en la final contra el Liverpool. O sea, es el Real Madrid, es a lo que juegan. Pero Courtois es figura del Madrid, pero no de este partido, de este partido para mí la figura es Valverde y Asensio. Pero Courtois sí detiene penal y eso, pero no es la figura por la que Madrid saca el triunfo. O sea, Courtois es la figura del Madrid. Pero fue una figura, Miguel, fue una de las figuras. Pero tendrías que hacer que un partido así no sea figura Courtois, Miguel. ¿Cómo, cómo? Que tendrías que ser capaz de hacer en un partido como el de hoy que tu arquero no sea figura, que tu arquero no se note, que pase desapercibido. Y en un 5-1 ante el Celtic, Courtois es uno de los tres mejores del Madrid hoy. Pero a ver, ya sabemos que al Madrid le hace gol el Shakhtar en el Bernabéu. Ya sabemos que Leipzig de pronto cuando hay algunas rotaciones le pudo ganar. Pero en todas maneras el Madrid gana su grupo y bien, o sea, el Madrid siempre ha sido esto o últimamente con Ancelotti siempre ha sido esto. O sea, no entiendo cuál es la sorpresa de que Courtois sea pilar del Real Madrid. O sea, eso no debe de ser sorprendente. Para mí Asensio y Valverde son mejores que Courtois en este partido, más como figuras me refiero. El que no se consuela es porque no quiere, el día que te llegue Jala, no te llegue alguno de estos, vamos a ver qué es lo que se quiere. Ah, no, y si en el fútbol imaginario le va a sorprender a Miguel. Gana el que quieras. Claro, claro, pero tú sigue fiándote de este fútbol real tuyo, tú sigue fiándote. Esos equipos que tienen esa serie de lagunas o las mejoras de problemas. Yo solo quiero añadir una cosa. Pero con esas lagunas ganó la Copa de Europa y la Liga. O sea, es que ahí sí tú te vas a un extremo, me parece, de querer mejorar unas formas que este equipo no tiene por qué mejorar. Pero si es que no me habéis escuchado lo que quiero terminar. Ya dijimos que a mano el Madrid le quiere ganar 5-0 al Bayern en la final para que se convenza. Pero bueno, eso ya lo sabemos. Y debería hacerlo, y debería hacerlo con el equipo que tiene. Solo quiero decir una cosa. Creo que Ancelotti ha hecho una primera parte de la temporada, quedan dos partidos de Liga contra Rayo y contra Cádiz. Creo que ha hecho una primera parte de la temporada. Yo la definiría como inteligentísima. Inteligente, sin apretar totalmente el pie, o poner totalmente el pie en el acelerador, a medio gas. Este Real Madrid es líder de la Liga y pasa como primero de grupo. Pero va a tener que acelerar un poquito más en la segunda parte de la temporada. Hoy Carlo Ancelotti impone récord de más victorias en Champions. 103 deja en 102 la marca de Sir Alex Ferguson. Guardiola, por poner un ejemplo, tiene 96 victorias. ¡Suscríbete! 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 Gracias.